Y en el ámbito electoral, más de 1.700 policías estarán desplegados en Guayaquil, Durán y San Borondón el día domingo que se realizarán las elecciones generales para garantizar la seguridad de las personas que acudan a votar y así evitar cualquier tipo de alteraciones en el orden público. El operativo policial para las elecciones presidenciales 2021 comenzará este jueves con el voto en los centros de privación de libertad. Vamos a estar 200 policías para que se lleve a cabo este voto en el Centro de Privación de Libertad. Para el viernes que se desarrollará el voto en casa estarán desplegados 170 policías en la zona 8 que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Mientras que el domingo los controles iniciarán a las 6 de la mañana en el interior y exterior de los recintos electorales. La Policía Nacional aquí en la zona 8 va a estar hecho cargo de 383 recintos electorales. Vamos a estar hecho cargo de 6 mil 448 juntas receptoras de voto. Vamos a estar total 1 mil 752 servidores policiales dedicados exclusivamente al proceso electoral. La institución empleará toda su logística como vehículos, motocicletas y helicópteros para evitar cualquier tipo de alteraciones del orden público. También dando resguardo en la parte externa en donde está dispuesto la votación de autoridades de aquí de la provincia de Guayas. También lugares donde van a estar ex autoridades, también candidatos presidenciales, asambleístas parlamentarios y alquinos. En lo que concierne a la seguridad ciudadana, más de 4 mil policías estarán desplegados en los distintos puntos de la zona 8 para atender cualquier tipo de emergencia. Jorge Celí, Telerama Noticias.